Los equipos que participarán este año son Linsay, R3 Eventos, Inversiones Chinchilla, El Palomar, Comuneros, Los Pibes, Convención, La Rotina, Atleti Football Club, Villa Paraíso, Librería Obregón, Ábrego y Sebastopol. Esta noche en la reunión prevista en el mismo lugar de la vez anterior, se recibirán las planillas y se sortearán los horarios de los partidos que serán como las temporadas anteriores, los días miércoles, jueves y viernes a las 6 y 30 de la tarde y 8 y 15 de la noche.